evento de 200 días damas y caballeros tenemos planeador ahora para empezar en el night crow yo no sé si siguen dando las mascotas pero la verdad que yo ahora que empecé con estas dos cuentas acá a la derecha estoy muy emocionado no les voy a mentir porque ya empecé con montura hoy empezó este evento donde nos están dando literal una montura que hay evento en el disco orden night crow donde ustedes tienen que publicar una foto con su personaje además de poner como se llama la información de su personaje el comenzama la información de su personaje esperen que les comento acá tienen el server el nombre del personaje y bueno un mensaje no sé si tiene que ser diferente sé que están metiendo acá mensajes y el mensaje el nombre del personaje y el servidor tiene que ser volando tiene que ser con el planeador bueno eventazo i don't know van a ganar 10 crows y no me acuerdo que otra cosa iban a dar sé que iban a dar algo y yo aquí haciéndome el bandido cuidado con esto y nada ahora voy a voy a planear no joda no justo que quiero ahí voy a equipar qué qué pasó que no y mi planeador a lo tengo que equipar ok ahora sí ahora sí ahora sí vamos a poner acá voy a equipar mi planeador y sí creo que estoy usando la ¿cómo se llama? estoy usando la la apariencia de de las alas negras de un momento vamos a cambiar acá aspecto aplicar ahora sí bueno llegas y saca no boludo que opté esto viejo ¿cómo aguanta? re contento boludo andamos acá volvimos caballeros damas y caballeros bueno voy a hacer check in nomás a ver cuántas fichas de ascenso me dan yo no tenía ninguna ficha de ascenso en esta cuenta la verdad como para poder llegar y evolucionar mi personaje necesito cuántas necesitaba fichas de ascenso dónde era la cosa para subir para fabricar esto fabricación necesitaba 70 y no llego ni en pedo ni en pedo pero con el evento ese puede que consiga algo no pero muy bonito la verdad muy bonito ahí quiero sacar ese signo de interrogación ahí dios dios está ahora sí bueno ah pero tengo 100 diamantes me dijeron que en el mercado estaba más barato igual yo empiezo a evolucionar los otros personajes y lo que empiezo a hacer ahora es empezar a ¿cómo se llama? a hacer diamantes con ay sí puedo boludo empiezo a hacer diamantes con las otras clases evolucionando uy no ah no así andamos no 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 olvídate voy a volar con mi personajecito boludo ahora voy a ver una capa acá y me voy a equipar todo verde creo ah voy a jugar en esta cuenta también un poquitito a ver qué onda ya me compré la ermita re barato 53 diamante ahora voy a tratar de subirla a ver qué onda y ya les voy a estar actualizando si quieren que vaya subiendo esto adelante gente no se olviden de irme en twitter que hoy salió un nuevo jueguito de Ronin nosotros anduvimos jugando el Runiverse y mucha gente sacó provecho ahora hay airdrop en este juego de Ronin que es el Pixel Heroes Adventures ok ustedes tienen para jugar ¿dónde está el link? un segundo acá esto no acá creo que es acá tienen todos los días check-in con su wallet tienen para ganar estas llavecitas que hace parte de la airdrop también tienen para ganar NFT supuestamente está el free mint pero lo vi tarde porque hubo bug y al final me colgué entonces les voy a estar trayendo más información sobre esto y no se olviden en Inmutabel que tienen el juego de pool este juego de pool les va a dar 100 gemas no se pierdan las gemas de Inmutabel se van a arrepentir créanme si ustedes no completan estas misiones ok de momento la de Ravencrest está súper fácil que también tienen misión acá en el GAM 3S voy a resaltar una cosa evento para poder ganar 10 Crows en el Night Crows tienen para completar una misión en el GAM 3S y en Inmutabel en el GAM 3S les van a dar pack de 5 cartas si no me equivoco permanente creo según Güero porque yo no me fijé todavía a mí no me está validando la misión yo ya soy level 10 solo que no sé por qué no me está validando voy a tratar de avanzar más en el juego y por subir a level 10 también van a completar misión en Inmutabel así que si no estás jugando a Ravencrest te recomendaría que lo jugues para subir a level 10 tanto para completar la misión acá y la misión del GAM 3S que si ustedes no tienen en cuenta en el GAM 3S les voy a dejar el link y el pre-launch de este juego que está sumamente fácil ok este acá lo tienen que jugar ganar 25 y si ustedes se fijan acá les aparece la misión si ya la completaron entonces ya completé la misión son 100 puntos es una barbaridad esto equivale a 100 días de un free to play de check-in de un free to play y bueno hay varios juegos acá para completar yo que ustedes aprovecho se van a arrepentir en unas semanas meses si ustedes no completan estas misiones bien tengo muchas ganas de seguir en este en este server como estoy sin 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 exilac I don't know pero bueno sé que también hay hay evento del de codice creo que es esto que va hasta octubre si no me equivoco disponible hasta el 21 del 10 si esto va para codice esto acá nos va a dar reducción de daño y daño básico nice nos va a dar 2 y 2 muy OP así que queden pendientes esto va a ser para mañana y nada estamos activos otra cosa para los que me ven jugando en varias cuentas que me preguntan en los streams estoy usando el Ucfone de momento chill yo estoy jugando chill yo ya avisé que iba a jugar chill no sé de nada level 36 y level 35 las voy a poner a jugar juntas ahora una taoísta y un y un guerrerito de estos acá así que así que llega el 40 45 les voy a estar comentando en mis streams me están viendo y bueno lo bueno del Ucfone es que yo ahora agarro los dejo farmeando en algún lado y cierro y el personaje sigue pegando el problema es que siempre se me desconecta o porque pierdo pósimas o sea no tengo más pósimas o porque bueno hay actualización pero por lo general es porque termino muriendo pero ahora cuando llegue el 45 con las otras pósimas es otro cuento y como estoy ganando tantos objetos se me llena la mochila y no tengo espacio para tanta pósima así que queden pendientes que les voy a estar trayendo y reportando a medida que vaya avanzando en estas dos cuentas como dije estoy super chill no me estoy apurando ni matando pero como les comentaba estoy usando el Ucfone tanto que estoy jugando desde Launcher y del Ucfone estas cuentas y estos son a ver cuánto me ocupa me está ocupando más el Firefox el Nightcrow y el Ucfone no me ocupa nada 400 megas que es cuestión de cerrarlo yo lo cierro pongo en auto acá mira pongo en auto ah no pero yo no puedo con estos bichos no no puedo con estos bichos me hacen me hacen me hacen pija boludo donde estoy agarré una misión acá de unos bichos muy fuerte y acá me olvidé de tepear ah bueno igual ya no da más para tepear pero bueno esto acá básicamente ahora yo los dejo farmeando en una zona y al cerrar el juego sigue prendido si si ustedes quieren que siga trayendo y quieren que recupere mi asesino no sé yo no sé estoy pensando si hago esto la verdad estoy pensando y no sé como que hay mucho ms acá en nna pero lo siento bastante bien hay menos gente ¿no? es mi impresión estos gravitos están re épicos boludo está muy bueno el eventito este si hay menos gente creo que hay menos gente o soy yo que puse menos gente y pero muy muy op esto muy op bueno gente no se olviden de darle like suscribirse y de completar las misiones de Inmutable se van a arrepentir y para los que les gusta Ronin queden pendientes del pixel héroes que ya arrancó el juego ok nos vemos vamos a ver vamos a ver